Muy buenas tardes amigos, pues nos encontramos en Tecomatlán, en el tercer informe de la alcaldesa Sara Yolanda Reyes Hernández. Y en bueno, hace unos breves instantes acaba de anunciar, bajo medidas de salubridad muy estrictas, su tercer informe. Y bueno, le vamos a hacer la siguiente pregunta clara y precisa a la presidenta. Presidenta, alcaldesa, ¿cuál es la satisfacción de usted como persona, como tecomateca, haber servido a su pueblo de Tecomatlán? Muy buenas tardes. Para mí, haber gobernado a Tecomatlán, lo dije en el discurso, es un gran orgullo, fue un gran orgullo, una gran responsabilidad, porque Tecomatlán, cuna del antorchismo nacional, requiere de mucho trabajo, requiere de mucha disposición, y yo estuve al servicio estos tres años de tiempo completo, atendiendo todo el municipio. Me siento muy orgullosa haber gobernado Tecomatlán, por todo lo que ya dije anteriormente. Reporto, para STV Atlixco Puebla, Abraham Díaz Flores.